Los cantones Montecristi y Jaramijó tienen cinco días sin recibir agua cruda desde el acuaducto La Esperanza por el daño en el sistema eléctrico que se suscitó el pasado jueves. Para esta población la situación es grave, pues dependen 100% de ese líquido vital. En Montecristi, la ciudadanía empieza a desesperar, pues las reservas están terminando. Tenían su reserva. Teníamos nuestra reserva, sí, pero ya están agotadas. Ojalá Dios quiera que este inconveniente se solucione rápidamente y que haya una buena intervención entre los tres cantones. Nosotros pedimos que haga lo más pronto posible el agua, porque sin el agua tampoco no podemos hacer nada. Washington Arteaga, alcalde de Montecristi, dijo que este martes empezó la distribución de agua que la harán 40 tanqueros por día. En este cantón están dando agua de una reserva de mil metros cúbicos que tienen en la planta centinela. Temen que el problema no se solucione pronto y por ello tienen listo su plan B. ¿Van a tomar agua de la reserva que ustedes tienen? Tenemos una reserva y una vez que se nos termine la reserva, Senagua, en la reunión del día de ayer, nos manifestó que podíamos pedirle a ellos. De igual manera vamos a solicitarle al municipio de Puerto Viejo para que nos ayude. Si hay que pagar algún costo lo haremos, pero en todo caso esas son las alternativas que tenemos. En Jaramijó el municipio ha recibido ayuda solidaria de diferentes municipios para llegar con agua a la ciudadanía. Cantones como Puerto López, Jipijapa, Junín, el Consejo Provincial y otros envían ayuda para que los habitantes de Jaramijó no desesperen ante la emergencia. Además el Cabildo está comprando el líquido vital en la planta El Ceibal. Estamos abasteciéndonos desde la toma del Ceibal, que es de pertenencia a Lepan, y también de Acuajer, que es la empresa privada que también nos está facilitando el servicio de la entrega de líquido vital. Hasta el día de ayer llevamos cubierto más o menos el 60% del cantón. Esperamos hoy día terminar ya de cubrir el 100% para ya del día de mañana otra vez empezar a retomar la programación inicial. Jorge Zambrano, habitante de Jaramizol, asegura que la población está preocupada. Cuenta que por ese sector este lunes les regalaron agua, pero no sabe hasta cuándo se podrá sostener la situación. Absolutamente preocupados, porque se necesita el agua, el agua es para todo, para bañarse, para limpiarse, para todo, para tomar para toda la agüita, siempre para todo. Ambos cantones piden que se les aclare cuánto es el tiempo que va a durar la emergencia. Este martes mantuvieron una reunión en el municipio de Montecristi para conocer posibles soluciones en caso de que las reservas de agua se agoten.